Bueno, aquí está nuestro objetivo nuevamente. Estas piernas de aquí son de la desobstrucción de aquel día. Nuestro objetivo es este tapón de piedras que hay aquí. Esta piedra la sacamos que estaba ahí dentro. Déjalo, que se ve. Esto era media piedra de la que había ahí. Y aquí está la otra media. Nuestro objetivo es sacar esto. Mira, vamos a coger. De pedróleo este lo arrastramos y lo echamos ahí. Y luego todo esto lo vamos a dejar por los lados. La única diferencia es que aquí las margas sí que bajan, pero da igual. Ahora se ve que hay un montoncito y luego como que baja. A ver, voy a echar el resto aquí. Esto pesa al menos un par de kilos. Sí, el cojones. Quieto, mía. Aguanto. Lo empujas de arriba y que no se vaya de abajo. Aparte, cuidado con mi pierna. Ahora. Hostia que me vuelvo. Que me jode. Vale, ya está la puerta. Hostia, me lo pedrusco, tío. Vale. Ahora. saco el picador en este momento estas son nuestras posibilidades más serias de continuación hostia tío no te sé ni la de momento no no es que aquí te diste más encerrado y aquí ya se lo que va a hacer eso lo reventa bien esto está totalmente descompuesto la piedra que está creo que esto lo vamos a poder hombre con un poco de trabajo porque va a costar un poco pero pero es que aquí con el martillo solamente si, si se lo pasa bien míralo ahora me salgo y entro yo descanso un poco cambio la cámara que está grabando a 30 fotogramas y eso es mucho porque sobra con 15 el barro la verdad es que es costoso quitarlo hombre cuesta más la piedra pero mira el colapso cambia la cámara por el martillo aquí va hacia abajo ya mira te voy a cambiar la cámara por el martillo y si yo creo que tú en seguida ya puedes pasar y mirar si va a algún sitio y esto es lo de siempre si no va a ningún sitio no hace falta que yo me traiga el panado para sacarme a mí ¿sabes la putada tío? voy a hacer una cata voy a hacer una cata que entrar de cabeza es costa abajo entrar de cabeza empujando las piedras sacando las piedras es imposible tienes que entrar con los pies tirando piedras para abajo si tienes suerte con los talones esto no cuenta esto es una eso es una cata es una prueba vamos a hacer una venga tres intentos vamos a catar la boca del mundo a ver qué tal y aquí ya casi que no puedo pasar no joder no si joder ya tengo que pasar con los pies de la ojo así no me caben hostia jesús esto va a ser esto va a ser mucho hongo esto va a ser mucho hongo en serio ahora verás que es el mono cuando se te empieza a enganchar cuando intentes salir de dentro hostia que está pasando sin los cojones ni de coña hay salientes por todos los sitios hay salientes que te obligan las rodillas igual es mejor pasar al revés porque se me están partiendo las piernas ya a mi me gusta pasar del revés ya pero la cata así venga ahora la cato yo también está muy mal esa pasa 40 veces tío venga no fijas para la cámara ahora venga vale ya de teatro estoy intentando levantar las piedras del suelo y ir empujándolas lo que pasa es que empujarlas tienen problemas al final se hace un grato o tienen caída para algún lado mira la entrada es un pelín para allá vale yo entro pancha arriba es recto la galería tío la galería viene de allí es recto lo bueno es que que hay corriente y está fresquita eso del suelo parece que no pero eso hace mucho es que al final son 3 o 4 centímetros que te están dando por el culo y encima son de barro es que el barro el problema que tienes es que se amontona se te hace una pelota y deja de amontonarse en el momento más inoportuno es cuando se te hace la pelota y ya no te deja pasar porque la gatera tienes que pasar tú y la amontona de barro no, yo no tienes que pasar tú y la amontonada de barro hay un par de como de salientes así del del en el suelo que si tenemos suerte porque esta roca está totalmente hecha tabaco de la humedad si tenemos suerte con el piquito igual lo podemos quitar lo que no sé si a lo mejor tendremos que entrar de cara picar un pelín luego ir saliendo esto va a ser la guerra por eso lo estamos grabando bien, bien estás haciendo mucha faena ahí el agujerito de momento no es muy grande pero ya da un poco para volar hostia a que mola guau es interesante sí es interesante y ya que tira aire a punta pala sí toma esa es buena graba hacia delante que se ve la mierda que nos queda que nos queda por picar esto ya paso yo tío toma silla mira por donde ya espérate cuidado que tengo que sacar el pot ram 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 y ahora luego le dan la vuelta a la cara y te grabamos a ti para que se vea fácil hostia hostia sancha tío hostia y color tú crees que luego voy con esos vaqueros a casa la mujer te va a tirar de casa hoy estás siendo tú el protagonista del vídeo luego como siempre la gente dice este no mucho hablar y poco y poco picar pues ahora mismo estoy rompiendo el techo pues genial esta aunque nos cueste un poquito pero podemos estar enredando y al final pasaremos o por lo menos pasaremos o veremos si no es viable pero es que este tipo de barro se adhiere que es la leche yo tengo una piedra gorda aquí a la derecha cuando yo he metido había una piedra que te levantaba que daba por el culo estoy escarbándole por bajo por arriba entre la vez de hoy y aquella vez y otra más que hubo por medio aquí se ha retirado un metro cúbico el material seguro todo esto no estaba esto no estaba a la vista a partir de aquí había un agujerito así de pequeño entrar de cara es una historia luego para salir pero igual molaría entrar de cara y valorar si lo que estamos haciendo vale para algo o si estamos haciendo el canelo en un agujero de piedra lo único hombre por lo menos el viento sale pero ahora para que veas si es practicado bueno me falta un poquito venga pues ahora si ¿no? comer hombre mucho mejor la de arriba primero ahora ya sale pero sale la de arriba ok o sea la de arriba ya está fuera cuidado la de arriba se va a acabar vale ya tengo que tomar bien pues ¡pues le cago en la mar! joder joder pero es que no me he podido mover de aquí tío joder y ahora veré estar simulando que más vergo pedrosco tío buah chaval hostia tío bah Me estaba aquí jodiendo ahora a mí una piedra. Ahora estará más ancho, ¿no? No, estaba aquí ya un momento. Ya sabes, yo sí que me puedo filtrar, tío. ¡Hostia! Vamos a ver. Si no llegamos a quitar esa piedra, yo de ahí me la supramisto que no salgo. La suerte ha sido que esa piedra estaba toda rajada. El pasito jodido, ¿eh? Ahí van los torpedos. Ahí van los torpedos. ¡Hostia, tío! Se pegan las cabronas en el barro. Se pegan, aquí te vas a pegar tú contra las piedras. Ya, tío, pero es que estos movimientos con los brazos estirados son muy chungos. No puedes ni mirar lo que haces. ¡Hostia! Esto está ancho, ¿eh? Ya, vamos a otro ancho ya. Esto es demasiado ancho. Vámonos a otro sitio. ¡Hostia! Esto aprieta, ¿eh? Aprieta, aprieta. Aprieta, aprieta para aquí, tío. Vamos a ver. Tanto picar. Ya, pero había que hacerlo. Hombre, había que hacerlo así. ¡Ostras, hombre! ¡Jesús! Esto tira, tío, por ahí. Yo no sé si tira por ahí. Hombre, pero ¿tú has visto ahí el agujero que hay ahí? Para desostruir. Esto lo dejamos aquí. Aquí hay que seguir desostruyendo. El juego continúa. Eso hay que desostruirlo sí o sí. Y aquí abajo, no. Mira, mientras tú lo desostruyes... Vale. Yo lo topografío. Ah, ese que es... No me jodas. Son cuatro piedras, ¿vale? Son cuatro piedras, ¿vale? Tira mucho. Son cuatro piedras. Algo de taparte de aquí. Ese es el lado, supuestamente, el lado bueno. Por aquí, ahora, se abre en galerías pobles para otro lado. Por allí hay dos sitios que pasa un pelín de corriente. Pero no toda la que sale por allí. Pasa un pelín. Lo que pasa es que, claro, cuando pasa entre las piedras y el agujero nos... O sea, ya están de vernos una... Lo has dejado aquí esto que... Hombre. Que cabe un camión. Lo topografiaremos al revés. Ahí no hay nada. 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 ¿Sabes lo malo, tío? Que todavía estamos en colapsos. Ya. En colapsos de margas. Estos en cualquier momento se pueden ver. No es galerías, no sé. De los del agua. Ya. Hay un estrato aquí. Voy a grabarlo. Que es muy raro, tío. Ya aparece en algunos sitios. Está con piedras negras. Ah, sí. El relleno ese. Este de aquí. Está con piedras negras incrustadas. Hay una galería ahí fuera. Que termina en esto. Termina en este material. Y esta es la otra parte. Bueno. ¿Entramos ahí o qué? Claro. Aquí esto respira. Porque si no respiraran no tendría algo bonito. ¿Eh? Aquí hay un agujero que respira. Porque si no respirase no tendría aragonito en las piedras. Por aquí sale aire, Jesús. ¿Eh? Aquí sale aire. Vale. La galería está arriba. Está arriba. Ahí arriba está el relleno. A ver. No, es que había visto aquí un agujero. Había visto un agujero. Aquí, aquí, aquí. Aquí está el agujero que has visto. Vale, vale. Aquí está, tío. Pero va ahí, ¿no? Uff. Aquí empieza. Erosionado. Lo has visto bien, ¿no? Como ves. No, no, no. Yo he visto solo el agujero y que había un hueco aquí. Desde aquí he visto que hay un agujerito. Bueno, parece que va a ser durito, ¿eh? A ver. Toca un poco con el martillo. Esta parte se mueve. Vale. Me voy a quitar de aquí. No me fío ni un pelo. Esto es un puente de roca. Sí, sí. La galería está arriba. A ver. ¿Pasa luz para arriba? Eh... Sí, por ahí se cuela, Daniel. ¿Ves? Por ahí se cuela, ¿no? Mira, ahí, ahí. Mira, a ver, Milú. Lo que pasa es que yo lo de las amargas... Hay un poco de concreción también. Por aquí hay un agujerito de mierda. No te cabe ni la mano. No, aquí sí que es grande. Pues ya está. Pues vamos a ir por ahí. Ahí están nuestras últimas posibilidades de continuación en el agujerito. Va a estar mal. Va a estar mal. Come mal. Mal, mal no está. Mal... En peores sitios. En peores sitios nos hemos metido. Pero... hay dos bloques grandes que habría que... Habría que hacerse con ellos. Allí delante está bastante mojado y está con coladas. Eso no es bueno. Ahora... A falta de martillo. No. Salir de aquí nos va a dar la risa después. Nos va a dar la risa. Me está dando ya prácticamente. Aquí, Jesús, esto sube al menos 7 metros, tío. Y es grande de cojones. O sea, bueno, no tiene nada que ver con la mierda que llevamos hasta ahora. Y es muy curioso, porque sube un montón de metros, pero son dolomías arriba, tío. Ya no son margas. A lo mejor tu galería... A lo mejor tu galería también va aquí, pero aquí está casi a cojones. Aquí sale corriente, macho. Ya está claro. Allí salía un poquito de corriente, pero aquí sale todo lo que... Estamos pasando demasiado mal, tío, por muchos sitios. Cuando nos toque salir de aquí nos vamos a cagar encima. La gravedad nos hiciera una mano. La gravedad, sí. No está tan mal, ¿no? Ya una vez metido su harina ya... Y vamos sobrados, es la una y media, tío. Sobra. Cuando terminemos aquí nos vamos a poder ir hasta incluso a lo que teníamos pensado de un principio. Pues debemos ir hacia el oeste, hacia allí. Hacia el oeste o un poco suroeste sería lo perfecto. Oeste o un poco suroeste sería lo ideal. Al sur. ¿Al sur? Izquierda-sur. ¿Al sur totalmente? Sí. Bueno, a la izquierda. No a la izquierda, ¿eh? Realmente es a las 10. Bueno, pues la sala está a las 10. Suroeste. La dirección que llevamos es muy buena. Es muy buena. La puta es que yo no puedo volver a la cueva hasta dentro de tres meses. Bueno, algún día me voy a estallar. Pero esto se está poniendo feo, ¿eh? Feo me refiero a que... Aquí está saliendo trabajo, ¿no? Aquí está saliendo trabajo, aquí por un tubo. Y aquí... Y tenemos solo un martillo. Pásame el martillo. Vamos a intentar pasar aquí a la de arriba del todo. Pero esta de abajo también hay que hacerla. Hay que hacer las dos. Aquí hay que hacerle todo. Y aquí a nuestra derecha tenemos otra aquí arriba y otra aquí abajo. Sí. Aquí es para ena. Aquí tiramos con la de los pa... Aquí nos pegaremos lo menos una hora, ¿no? Con esto. Bienvenido. Si quieres te puedes ir tú a explorar los laterales del laminador este. A ver si se cierran o si a lo mejor luego al final se ensanchan. Voy a tirarme aquí para la de arriba. Y yo te grabo desde aquí. Aquí hay una doblada que está súper guapa. Bueno, esto ya lo podemos considerar un éxito de... Podemos considerarlo un éxito. Ahora, ¿quién va a venir aquí a ver esto, tío? Todo lo que... La mierda que hay que pasar para llegar aquí. Yo tampoco digo. Yo aquí no va a venir nadie. Aquí no va a venir nadie. Vamos a ensuciar esto, tío. Pero... Qué guay, tío. Hay macarrones súper largos a punto de tocar el techo. Ahí el suelo. Hostia, qué peligro, tío. Esto está por aquí en medio, ¿eh? Se habrán conectado, tío, y ha bajado el techo o ha subido... Y han flexionado, tío, sin llegar a partir. Sí, sí, claro. O sea, se ha ido moviendo súper despacito y no se han partido. Bueno, ahora lo que toca ver es... ¿Qué hacemos? Nos hacemos unas fotos. Comemos, porque esto hay que explorar los rincones de esta salida también, ¿eh? Por si acaso tira para algún sitio. Comunica por abajo. Comunica por abajo.